Si observas lo que está haciendo Alemania, y también podría hablar sobre el caso específico de Lutzeret, estamos avanzando en la transformación del sistema energético a un 80% de energías renovables para 2030. La instancia de este caso fue muy difícil, donde se presentó la oportunidad o el momento de tener una eliminación más temprana del carbón en Renania del Norteoestfalia, un área muy fría e intensiva, de 2038 a 2030, y mantener 280 millones de toneladas de carbón bajo tierra. Y entonces la decisión muy difícil que tomó el gobierno a nivel regional y nacional fue seguir adelante con eso. Y hay un montón de grandes proyectos ambiciosos que Alemania está haciendo, como has mencionado. Pero, ¿ha eliminado esa rápida oportunidad? ¿Se ha dañado esa reputación al expandir esta mina de carbón? Estos son los difíciles debates sociales que uno hay que tener si realmente queremos avanzar en la crisis climática. Creo que es suficiente, si miras lo que está pasando en general, con eliminar todas las importaciones rusas de combustibles fósiles en un periodo de tiempo muy corto, el 55% del gas natural. El mayor proyecto de ley energética jamás aprobado en Alemania de energías renovables. Aceleramos el ritmo de los permisos. Entonces, ¿era inevitable esto? ¿Esas son las cosas que componen el cuadro completo? ¿Has mencionado algunas de las formas en que Alemania ha respondido rápidamente a la invasión rusa de Ucrania? La más reciente invasión por parte de Rusia. Y la consiguiente crisis energética. ¿Era Alemania especialmente vulnerable a esa crisis, debido a su dependencia del gas, y específicamente del gas ruso? Alemania era definitivamente vulnerable. Creo que es algo que hemos aprendido por las malas, que uno no debe ser tan dependiente de los combustibles fósiles o de un país. O depender de los combustibles fósiles en su conjunto para gran parte de su economía. Y creo que eso es lo que nos llevó a trabajar rápidamente para diversificarnos y construir nuestros propios recursos energéticos lo más rápido posible, para que no nos volvamos a encontrar en esa situación. Gracias por ver el video.